Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Extranjero más no dieron más detalles. Esta vez no efectuaron un cierre de emergencia como ha sido en el caso en las veces pasadas de las amenazas anteriores. Y las autoridades investigan la razón por la cual el conductor de una camioneta procedente de México no se detuvo en la garita de San Isidro y siguió de frente poco antes de la medianoche. Ignoró las órdenes de los inspectores de aduanas, no se detuvo y además chocó dos vehículos más y tres personas resultaron lesionadas incluyendo el conductor responsable. Aún ignoran si fue intencional o un accidente. Un total de 19 personas han fallecido a causa de la influenza en el condado de San Diego. 11 de ellas murieron la semana pasada y con ellos se han superado las muertes del año pasado con la misma infección.